Bueno, Bueno, mis amigos, vamos a ver quienes conocen este lugar que se llama Tejutepeque, aquí en Cabañas. Y pues por aquí vamos pasando este día, venimos de Hilo Vasco y nos hemos venido aquí por Tejutepeque. Y pues les queremos compartir un pequeño recorrido de las calles, vamos a ver si tenemos algún suscriptor que sea de por acá. O personas pues que conozcan y que han andado por estos rincones del Salvador. Yo pues es primera vez que ando por acá. Andamos algo perdidos, pero vamos viendo el mapa. Ahí está, miren, un hogar del adulto mayor, Constantino Barrera. Y pues aquí vamos. Llegando a lo que es el parque central. De Tejutepeque, Cabañas. Por ahí creo que está el parque central. Miren qué bonitos los portales que tienen las casas por acá. Aquí está lo que es la iglesia. Por ahí se encuentra la iglesia católica, miren. Miren qué bonito. Y por ahí el parque central, miren. Ahí están unas letras, miren. Este es Tejutepeque. Miren. Bonito el parque central. Y así el ambiente a estas horas de la tarde. Acá por Tejutepeque. Bueno, nosotros vamos a continuar nuestro recorrido porque de acá vamos hasta Xuchitoto. Quisiéramos pasar a grabar un poquito más de este lugar. Ahí está la alcaldía, miren. Ahí enfrente está la alcaldía municipal de Tejutepeque. Aquí en Cabañas. Y pues, como les digo, quisiéramos pasar a grabar un poquito más. Pero andamos un poquito precisos. Pero ya venimos a conocer otro municipio más que se llama Tejutepeque. Y pues ahorita vamos en camino. Creo que vamos a pasar por el municipio de Cinquera. Y posteriormente a Xuchitoto. Así que esta es la calle que nos lleva. Según dice el mapa. Así que saluditos. Si usted es de acá de Tejutepeque. Y pues ahí está la calle principal. Que nos lleva fuera de Tejutepeque. Así que nos vamos. Miren, estáis tomando tolito chucu, eh. Si usted conoce, déjenos ahí su comentario. Bueno, así que vamos saliendo ya de este municipio. Del mero centro. Y pues vamos. En camino para lo que es. Si no me equivoco. Cinquera. Así que ahí vamos. Les vamos a compartir el recorrido de la calle. Vamos a ver quiénes conocen. Porque pues como les digo. Siempre me salen personas. Me salen suscriptores. Que dicen que conocen estos lugares. Y que a veces hasta son de acá. Así que por eso les vamos a compartir. El recorrido de la calle. Lástima que el sol nos pega cabal de frente. Ojalá pues. No nos quede muy oscuro el video. El de la calle que es de Tejutepeque. Conduce a Cinquera. Y posteriormente a lo que es Suchitoto. Bueno, aquí nos vamos a desviar. Según el mapa. Y hoy sí, mis amigos. Nos vamos. Para Cinquera. Estos municipios. Mis amigos. Vamos a venir más detalladamente. A grabarlos. Porque pues siempre hay cositas interesantes. En estos lugares. Así que vamos a venir posteriormente. Ahorita solo andamos conociendo. Ya para llevarlos en la mente. Y pues. Así poderles visitar posteriormente. Ahorita para Suchitoto. Hay 28 kilómetros. Y pues esta es una ruta bien. Cerca para. Venir de la zona norte. Para Hilo Vasco. Ya que también yo pasé por Hilo Vasco. Y aquí la calle pues está bonita. Miren. Está pavimentada. Así que ahí vamos bien. Creo que no nos hemos perdido de la ruta. Bonita es la vegetación por acá. Se siente un clima bien. Bastante agradable aquí. Lástima que el sol nos pega cabal de frente. Eso es lo único malo. Pero de ahí todo bonito. Y acá pues está. Es bonito la calle. No está tan fea que se diga. Tiene sus bachas. Hay que ir con cuidado. Con precaución. Pero se pasa bien. ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí está un centro escolar y por eso hay unos túmulos. Centro escolar Cantón El Zapote se llama acá, miren. Cantón El Zapote. ¿Quiénes conocen Cantón El Zapote? Yo no conozco. Ahí está una iglesia católica, miren qué bonita en la mera curva. Y, pues, ahí tiene unas bancas y tiene un pequeño parquecito, miren. Cantón El Zapote. Bueno, seguimos. Saliendo de Cantón El Zapote. Para Sinquera. Y, posteriormente, para Suchitoto. Esa es la ruta que llevamos. Estamos a 26 kilómetros de Suchitoto. A unos 44 minutos, porque en esta calle, pues, no se puede correr. Porque es una calle angosta. Así que no se puede correr mucho. Unas hermosas vistas que se disfrutan desde acá, miren. Puros cerros. Lástima, pues, que estamos en época de verano. Se ven todos pelones. Aquí, pues, por la agricultura, la gente deforesta los cerros para sembrar maíz. Y, por eso, la mayoría de cerros, pues, no tienen árboles. Y, a veces, después dejan de sembrar maíz y ya quedan los cerros pelados, pelones. Y viene otro inteligente y le pone fuego y así, pues, nos vamos acabando la poca naturaleza. Extinguiendo los pocos animales que quedan en estos cerros. Tiene bastantes curvas esta calle. Pero esta es la que nos lleva para Suchitoto. Puro recorrido de calle, mis amigos. Yo sé que, pues, a algunos les aburre estar viendo los recorridos de calle. Pero hay personas que les gusta ver. Mira, ahí está un nacimiento de agua. Ahí estaban sacando agua. Ahí viene otro con su cantarito. Pero hay personas que les gusta ver estos recorridos porque en su tiempo, en un tiempo determinado de su vida, pues, transitaron por estos lugares. Y, pues, les hace recordar los viejos tiempos cuando transitaban por estas calles. Y, pues, nos falta un buen trajín hasta llegar a Suchitoto. Según el mapa, pues, nos faltan 23 kilómetros. Unos 40 minutos de recorrido. Están bajando mango, pues. Ahí agarró la gaja, eh. No es fácil. Bueno, aquí ya me parece conocido este tramo de calle. Creo que ya he pasado por acá en una ocasión. Ya vamos a empezar a tener una vista panorámica de lo que es el lago Suchitlán. Porque en esta zona ya vamos llegando a lo que es el lago. Que se encuentra acá en Suchitoto. Y, pues, que divide Chalatenango con lo que es Cuscatlán y Cabañas. El cual colinda, pues, con estos lugares. Bueno, creo que vamos a hacer una pequeña pausa por acá. Para cambiar la batería, la cámara, porque ya se va a apagar. Y, pues, para no perder ni un minuto del recorrido de la calle. Bueno, ahora de seguir nuestro recorrido, ya le cambiamos la batería a la cámara que ya se nos había. Acabado, así que. Seguimos. Vamos a ver si vamos bien en la ruta. A ver si no nos hemos perdido. Y, pues, seguimos. Aquí hay rétulos que dicen que hay que bajar en compresión. Eso quiere decir, pues, que hay que venir frenando con el motor porque son bajadas bastante pronunciadas. Y, pues, tenemos que ir frenando con el motor. Y, pues, mantener nuestra derecha porque es una calle con curvas y puede venir un vehículo sobrepasando o muy abierto. Pues, hay que mantener nuestra derecha y bien atentos al camino. Así que, ahí vamos. Vamos avanzando para llegar a lo que es Sinquera. Creo yo que por ahí vamos a pasar. Y, después, a Suchitoto. De aquí para Suchitoto ya solo hay 21 kilómetros. Así que, dice que hay 37 kilómetros. Solo hay 37 minutos, perdón. Para recorrer los 20 kilómetros. Y, pues, ahí vamos. Y, pues, ahí vamos. Está lo que es la presa allá al fondo, miren. Bien bonito se ve. Así que, ya estamos cerca de Suchitoto porque, pues, Suchitoto está a las orillas del lago. Algo enrolladas estas curvas, miren. Algo encerradas. Aquí viene otra. Y aquí vamos llegando ya a otro pueblito. Si no me equivoco, tiene que ser Sinquera. Mira, a ese pueblo vamos a venir un día. Porque es bien interesante que tienen una parte de alas de un avión ahí en el parque central en exhibición. Y, pues, algún día vamos a venir cabal. Mira, ahí está. Bienvenidos a Sinquera, miren. Bienvenidos a Sinquera, mis amigos. Vamos a ver quienes conocen este municipio. Esta calle es un poquito estrecha. Hay que ir con mucha precaución porque vieron cómo venía ese vehículo de rápido. Así que hay que ir uno siempre a su derecha. Y, pues, aquí vamos pasando, miren. Por el mero centro de Sinquera. Aquí está el parque central, miren. De Sinquera, miren qué bonito, ven. Ahí está el parque central, miren lo que es Sinquera. Ahí tienen una ala de un helicóptero derribado por las fuerzas de la guerrilla en tiempos del conflicto armado. Pueblos con mucha historia. Y ahí está la alcaldía municipal, miren. De Sinquera. Chiquita la alcaldía, miren. Este es el parque central de Sinquera, miren. Como les digo, esta es una parte de un helicóptero que fue derribado en el tiempo de la guerra. Y ahí está la alcaldía. Bueno, nos vamos y vamos a venir otro día a grabar acá a Sinquera. Porque ahorita, pues, ya vamos tarde. Y, pues, queremos ir allá por La Reina. Hoy es la quema de pólvora. Ya es el último día de las fiestas y, pues, queremos ir a grabar por ahí. Así que, por eso, pues, queremos llegar un poco temprano a casa. Y, pues, estos municipios vamos a venirlos a grabar un poquito más detenidamente. Porque, pues, queremos tener videos de cada municipio de nuestro querido país de El Salvador. De cada municipio que vamos transitando, pues, vamos haciendo ahí videos para el recuerdo. Bueno, aquí vamos ya saliendo de Sinquera. Por ahí está el centro escolar, miren. Ahí está el centro escolar de Sinquera. Vamos saliendo de este municipio. Y vamos para Suchitoto. Para ahí vamos, mis amigos. Dice que hay 18 kilómetros para Suchitoto. Y que van, miren, no miren el GPS. Hay 18 kilómetros. Así que ya en un ratito vamos a estar en Suchitoto. Al llegar a Suchitoto, pues, ahí vamos a finalizar con el video del recorrido. Vamos a seguirle grabando un poquito más para que vean cómo es la calle. Saliendo de Sinquera para Suchitoto. Así que estamos a 31 minutos. Así que sigan viendo el video. Porque, pues, vamos en camino para Suchitoto. Así es la calle, mis amigos, que nos lleva de Sinquera a Suchitoto. Y de ahí, pues, vamos a ir a salir de Suchitoto a Aguilares. Y de ahí, pues, nos vamos para Xalate, mis amigos. Un buen recorrido todavía que nos falta. Y un buen recorrido que nos hemos venido a dar este día. Pero así toca, mis amigos. Miren, ahí está una iglesia católica. Ya solo nos quedan 17 kilómetros. 30 minutos. Y ya se nos va acabando la gasolina también. Ojalá nos alcance. No nos vamos a quedar botados por acá. Allá a Aguilares vamos a ir a llenar el tanque. Bueno, seguimos. Ya vamos a pasar por la entrada de Copapayo. Allí es el lugar que venimos la vez pasada. Saluditos a los amigos que son de Copapayo. Pues, así están las calles, miren. De Sinquera a Suchitoto. Y ahí pasan los postes. Mira, de alto voltaje. De la presa del Cerrón Grande. Porque esa presa está cerca de acá. Está ya abajito de ahí. Y también me podría haber pasado por la presa. Salir a Potónico. Pero no conozco la ruta. Mejor preferí venir a salir aquí a Suchitoto. Y después a Aguilares. Creo que me queda un poquito más largo, quizás. Esta es la entrada para Copapayo, miren. Ahí está. No, aquí es Cantón La Escopeta. Cantón La Escopeta. Bueno, seguimos. Cantón San Nicolás. Se llama aquí también. Cantón San Nicolás. Ahí está la iglesia de Cantón San Nicolás. Hay unos cuantos túmulos acá que no se miren. Ya me brinqué uno. Solo toca agarrarse bien. Para no perder el equilibrio y pasar. Arriado en los túmulos. Bueno, seguimos. Otro túmulo. Otro túmulo. Los túmulos son porque ahí está el centro escolar. Notro. No. Ya. y hoy sí vamos llegando a la entrada de Copapayo, miren Cantón Copapayo ahí venimos la vez pasada que nos subimos en helicóptero, miren ahí está la entrada recuerditos que quedan de los rincones que hemos visitado un lugar muy bonito y pues esperamos también este año poder acompañar en las fiestas la comunidad y volvernos a subir en el helicóptero esta calle también es la que nos lleva para la cascada Los Tercios que está antes de llegar a Suchitoto miren que bonitas sagradas como las han hecho de madera y pues hoy sí vamos a las orillas del lago ya van a ver que hermosa vista del lago Suchitlán vamos a tener por acá pues cuando quieran venir de Suchitoto para Islo Vasco pueden tomar esta ruta es mucho más cerca que ir a la vuelta hasta Popa solo porque son calles así con curvas se avanza más en las calles rectas pero la ventaja de acá que no hay tráfico aquí pues se viene relajado solo girando las curvas en cambio subir en el tráfico a veces es un poquito estresante y hoy sí ya se ve el lago allá miren se ve hermoso el lago el lago Suchitlán ya vamos a pasar por un puete también un río que pasa por acá y ahí está una calle que va a salir a a Tenancingo ya me han dicho que vaya por ahí un día al rato nos vamos a ir por esa calle a salir a Tenancingo miren que hermoso he visto de acá ahí se junta un río si me olviden como se llama ese río yo creo que es el río que es Salapa que le llaman el que pasa por un puente plateado que ahorita vamos a llegar a ese puente he visto algunos videos que la gente se va a bañar a ese río quizás es agua limpia no sé, desconozco pero ahí desemboca en lo que es el lago Suchitlán no sé quien las va a desmanectarlos es eh las caras no porque lo Desde acá se tiene una mejor vista del río, miren, se ve bien crecido el río. Yo me acuerdo que la vez que viene tenía poquita agua, pero se ve bonito. Ya casi vamos a llegar al puente. Hay unos cuantos baches en la calle, hay que tener cuidado. Hoy sí vamos llegando al puente. Ya lo alcancé a visualizar, ya sobre esta curva y llegamos al puente. Ahí está, mira, ahí está el rótulo para Tenancingo y el puente Quetzalapa. Ah, pues sí, mis amigos, ese es el río Quetzalapa, pero está bien bonito el río. Está bien crecido, se ve que tiene pozas bonitas, miren, cuántos camiones sacando arena ahí del río. Qué barbaridad de camiones ahí sacando arena del río. Bueno, seguimos porque queremos llegar a casa antes que oscurezca. Así que seguimos. Ya solo faltan 8.3 kilómetros para llegar a Suchitoto. Ha estado buena esta travesía, bien larga. Por aquí hay unos cúmulos. Ahí está. Creo que por acá está el otro. Bueno. Ya pasamos los túmulos y a seguir. Hoy sí ya vamos cansados, mis amigos. Salí a las 4.30 de mi casa. Y pues solo de andar de un lado a otro. Fuimos hasta Olocuilta. Después nos fuimos hasta... Hilo Vasco. La verdad que ha sido una buena travesía la del día. Pero eso sí que grabamos bastantes videos y pues... Les vamos a compartir ahí muchos videos de nuestra aventura. Miren las vacas. Solo todo aquí se las esquivando. Por aquí está una comunidad que se llama Agua Caliente. Este es el desvillo, miren. Qué bonito cuando ponen rótulos en las entradas de los desvillos. Y ahí puede ver uno. Cómo se llama cada lugar. Bueno, seguimos. Algo fea esta curva. Se viene en una brisa bien rica. Es la brisa que sopla sobre las aguas del lago Xochitlán. Estas son las que se sienten bien agradables. Bueno, seguimos. Vamos a pasar a la mototaxi. Para avanzar un poquito más. Hoy sí creo que se nos va a quedar largo el video. Dicen que toda esta zona pertenece al municipio de Zinquera. De hecho, más adelante está un mirador. Y le llaman mirador Zinquera. Tiene una hermosa vista lo que es el lago Xochitlán. Ya en la siguiente curva está esa zona muy bonita. Así que ya la van a ver. Aún la cascada de los Tercios dicen que pertenece a Zinquera. Otros dicen que pertenece a Xochitlán. Ahí sí, no sé. No sé qué dice la verdad. Pero qué bonita. En invierno es bonita porque en verano se seca. Y aquí vamos ya a la zona de los miradores. Desde acá se observa una hermosa vista. A lo que es el lago Xochitlán. Ya van a ver qué bonito se mira. Y pues hacia la calle, mis amigos. De Xochitlán, Zinquera. Para los que querían verla cómo estaba actualmente. Pues está bastante transitable. Así que está bonita. Miren qué hermosura del lago. Wow, qué bonito cómo se ve el lago Xochitlán, mira. Como que fuera la playa. Como que fuera el mar. Y aquí está la zona de los miradores. Una hermosa vista que tiene para el lago Xochitlán. Qué hermoso cómo se ve el lago. Más con ese matiz de sol que le pega ahorita. Se ve espectacularmente bello. Miren qué bonito. Miren qué vistazo del lago Xochitlán. Súper hermoso, mis amigos. Cómo se observa, miren. Allá va una embarcación. Miren qué vista más fenomenal. Como se observa. Allá al otro lado, mis amigos, ya es Chalate, miren. Sobre el lago divide Cuscatlán con Charatenango. Y pues allá van las lanchas que van a hacer los tours. Hasta la isla del ermitaño y a los diferentes rincones de acá del lago. Y bueno, nosotros nos vamos para Xochitlán. Y pues ahí vamos a terminar con el video. Porque hoy sí que nos quedó largo. Todavía nos faltan 6 minutos. 2.7 kilómetros. Para llegar a Xochitlán. Y lo que nos quedó. aquí está la entrada, miren a la cascada a los tercios solo que ahorita pues creo que no tiene agua esa cascada lo más seguro es que está seca y hoy si estamos cerquita de Sushi solo estamos a dos kilómetros Miren y la gente pues sale a hacer ejercicio miren en esta calle bueno y si llegamos a Sushi bueno ya solo me espera la remada de Sushi Aguilares y posteriormente de Aguilares a Mayo así que ya vamos a estar en casita hasta el momento gracias a Dios todo bien logramos llegar con bien y pues eso es de darle gracias a Dios nos alcanzó la gasolina porque ya anda pispireando el piloto hemos dado una buena vuelta y pues ahí en Aguilares vamos a ir a fullear el tanque a dejarlo full para el viaje de mañana porque mañana nos espera otro otro recorrido grande también vamos a grabar propiedades de suscriptores de suscriptores gracias ahí por contratarnos a grabarle sus terrenitos miren bienvenidos a Sushi Toto hoy si hoy si llegamos a Sushi y pues aquí finalizamos con este video espero que les haya gustado pues nos vemos hasta el próximo saludos y bendiciones para todos chau chau Gracias por ver el video.